...que Puigdemont reclama directamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aparte al juez Aguirre de la investigación de la trama rusa del procés. Es que esta es otra, es que esta es otra. Es que claro, también está imputado por traición y terrorismo. Claro, es que eso es muy grave. Antes estaba escuchando a los Ada cuando estaba hablando de la malversación, de la interpretación que hace el propio juez Marchena de esa cosa que llaman ley de amnistía. Y yo estaba pensando que realmente a Europa le importa que se lleven cuatro euros y no le importa que maten o que hagan acciones terroristas cuando realmente el propio juez Aguirre a petición de la propia Unión Europea, porque lo hace a petición de la propia Unión Europea, vuelve a reabrir el caso ruso, el caso Volokov, que es como se llamaba en un principio y que desde instancias del gobierno central se intentó tapar de alguna manera. Yo pienso que este caso, una vez el juez Aguirre tire bien del hilo y pueda soslayarse de esos duros ataques que está recibiendo en los últimos días, pudiera afectar muy seriamente a quien hoy preside el gobierno de España, al señor Sánchez Pérez Castejón.